Hola, hoy os voy a hacer un postre extremadamente exquisito. Vamos, vamos a hacer bolobanes de Nutella con sabor Ferrero. Bueno, impresionantes. Tengo aquí dos paquetitos de tarzaletas que he comprado, que van 12 en cada paquete. Voy a hacer 24. Este lo compré en Mercadona y este lo compré... no, este es Lidl y este es de Mercadona. Son iguales, vamos. Y eso, vamos a utilizar Nutella, almendra crocante y avellana. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner Nutella aquí en una manga pastelera, que ya tengo una boquita, una boquilla, lo mismo es. Y nada, voy a pasar aquí una cantidad suficiente como para que rellenar estos bolobanes. Vamos a poner la Nutella y lo rellenamos. Bueno, ya tenemos aquí los bolobanes. Yo aquí tengo ya la Nutella en la manga pastelera. Habrá unos 200 gramos, unas 6 cucharadas bien colmadas, pero vamos que si sobran no vayas a sufrir, que eso seguramente que no se va a tirar. Cogemos unas avellanas. Y cada uno, pues ponemos una avellanas. Cada bolo van. Y bueno, pues eso, como te encuentras en el ferrero, pues lo mismo. Esta, una más. Y nada, pues iremos rellenando de Nutella. Bueno, yo me quedo llenándolos todos y los terminamos en un momentico. Bueno, y aquí los estoy terminando ya de decorar, echándole las almendritas con plantas y por encima. Y bueno, pues aquí tenéis los bolobanes de Nutella con sabor ferrero. Os digo que esta combinación está buenísima. Te encuentras ahí la avellanica. Pues lo mismo que un perrero. Bueno, pues ya habéis visto que fácil es. Súper económico y resultón. Vamos, que triunfa seguro. Muchísimas gracias. Espero que os guste. Y hasta mañana.